El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que no se dará un paso atrás ni para tomar impulso en el combate a la corrupción. En su conferencia matutina este 10 de enero, el primer mandatario llamó a los pobladores que viven cerca de los ductos de Pemex a no participar en el huachicoleo y seguir combatiendo el robo de hidrocarburos. Queremos que desde abajo y con la gente se acabe con este mal, con este vicio, con esta corrupción, que se termine con el huachicoleo, que no haya huachigol, huachicol, ni arriba ni abajo, que se acabe la corrupción. Hago un llamado a todos los pobladores de las comunidades, de los pueblos, por donde pasan los ductos. Ya tenemos información suficiente, sabemos que el robo mayor se comete en toda la línea de ductos que existen para la distribución de los combustibles, que si antes por falta de oportunidades colaboraban con quienes se dedican a robarse los combustibles, que ya no lo hagan, que no haya complicidad, ya cambiaron las cosas, ya los servidores públicos no se roban el dinero del pueblo y nadie debe de dedicarse al robo. Si obtenían algunos ingresos por participar en estas actividades ilícitas, que esos mismos ingresos limpios los van a obtener con programas para la creación de empleo, el pueblo de México es un pueblo honesto, esa es una gran virtud. Y vamos a seguir desplegando todas las acciones que sean necesarias. No va a haber marcha atrás, ni un paso atrás, ni siquiera para tomar impulso. Vamos a enfrentar este flagelo. En otro tema, el titular del Ejecutivo informó que hoy inicia el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con el cual se busca capacitar a personas de 18 a 29 años en empresas de diferentes sectores. Hoy inicia el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este es un programa estratégico, fundamental, lleno de contenido, lleno de justicia, de humanismo. Es la atención a los jóvenes, a los que se les ha dado la espalda en los últimos tiempos. En vez de atenderlos, se les etiquetó como ninis que ni estudian ni trabajan. No es culpa de ellos el que no haya oportunidades de estudio y de trabajo. Anunciar el día de hoy que ya comenzamos con este programa. Hoy vamos ya a enlazar a los primeros tutores, que son empresarios, comerciantes, dueños de talleres, con jóvenes que se van a formar, que se van a capacitar, jóvenes aprendices, que mientras estén formándose, capacitándose, aprendiendo, van a estar recibiendo un salario de tres mil seiscientos pesos mensuales. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex. 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 Gracias por ver el video.